Cansado de pedir las cosas a los gritos, de no prestarle atención a los demás, de no respetar a los que cruzan la calle, le gustaría ceder el paso, pedir las cosas por favor, valorar el trabajo de quienes lo rodean, solucione en el acto su falta de respeto con... Respeto en aerosol. Sería magnífico, pero nada es instantáneo. El respeto se entrena. Entrenemos en valor. El respeto se entrena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!